Venga, Jeff, me pasas el látigo y tú el sombrero, ¿vale? Venga, vamos. Grabando. ¡Vuelve, Tadeo Jones! Estoy bien. ¡Vuelve, Tadeo! ¡Jeff! ¡Vuelve, Tadeo! ¡Estoy bien! ¡Vuelve, Tadeo Jones! ¡Tadeo! ¡No, no, no! Estoy bien, estoy bien. Si es que es lo peor. Oye, me ayude alguien, pero es que no puedo respirar.